Buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras. Es una enorme asamblea esta de hoy, a pesar de las condiciones climáticas, del lugar que nos acompaña, están todas las compañeras y los compañeros tratando de tener un poco de aire, pero lo cierto es que nuestra democracia interna una vez más da cuenta de cómo cada uno y cada una de nosotras valoramos cuando nuestra organización sindical nos convoca a discutir y a tomar decisiones. Las asambleas que se están realizando en el metro de la provincia también son asambleas numerosas, son asambleas importantes, que prácticamente duplican aquella primera asamblea de cuando iniciamos el conflicto en 2018. Y lo digo porque estas instancias también son miradas por el gobierno provincial para ver cuánto está instalada o está instalado el reclamo en el colectivo de compañeras y de compañeros. Y me parece que esta es la primera foto que tiene que llegar al gobernador Gutiérrez de un andén activo, movilizado, debatiendo y con una participación masiva de compañeros y de compañeras. Yo no quiero dejar pasar o que no se valorice una cuestión que en términos políticos es mucho más importante en esta primera etapa que a lo mejor el resultado económico. Yo recuerdo cuando en 2006, en aquella huelga que muchos de los que pasaron por acá y hablaron la recordarán, no valoramos el resultado económico, valorábamos haber vuelto a sentar al gobierno de la provincia para discutir nuestros derechos y discutir el salario y discutir las jubilaciones. En este caso la paritaria nacional es algo muy parecido a eso. Una paritaria nacional destruida por los últimos 4 años del mangrismo que estuvo paralizado, que volvió a ampliar las enormes diferencias salariales de condiciones de trabajo, de condiciones de aprendizaje que había en la Argentina de los 90. La caída en la participación del Producto Bruto Interno de la inversión educativa fue de casi 2 puntos, miles de millones de dólares. Se perdieron en 4 años de mangrismo y que impactaron directamente, claramente en las condiciones en las que aprenden los niños y las niñas en la Argentina y las condiciones en las que enseñan maestras, maestros, profesores y profesoras en nuestra extensa patria. Por eso que la lucha nuestra de estos 4 años, donde todos los que estamos acá fuimos protagonistas, volvió e impuso en la agenda política la restitución de ese instrumento, de esa paritaria nacional, que generalmente está discutiendo una condición con desigualdad, muy desigual al resto de muchas provincias que en estos 4 años fuimos dándole batalla a esa política de vaciamiento de los públicos de la escuela pública. Pero es recuperar la inversión del Estado Nacional y la decisión política del Estado Nacional para involucrarse en las cuestiones que hacen a las políticas educativas en la Argentina. Y eso es lo que tenemos que celebrar, porque es parte de nuestro triunfo, no es un regalo de Alberto Fernández, es el resultado de las innumerables marchas, movilizaciones y acciones políticas que desarrollamos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Esta primera asamblea de este conflicto tiene que tener claramente el contexto. Si empezamos un plan de lucha como el que tenemos que empezar, sin un análisis correcto, el contexto, y discúlpenme, a mí me gusta siempre hacer mención a eso, porque algunos pueden pensar ingenuamente que la foto es la misma todos los años. Y la verdad, compañeros, que no es así. Cambian las condiciones políticas, cambian el contexto internacional, cambian muchos factores que nosotros, los maestros, las maestras, tenemos que poder analizar. Ciertamente algunos tenemos más responsabilidades que otros. Los que conducimos tenemos la obligación, no solo la responsabilidad, de analizar los contextos. Porque de lo que nosotros digamos, si una asamblea puede depender, el éxito o el fracaso de una lucha. Y en el fracaso de una lucha está el fracaso de las expectativas, de los deseos, de las necesidades de miles de compañeros. No es un problema personal, ni es un problema de capricho individual, ni siquiera ocupacional. Es la responsabilidad de que cada uno de los que está acá inicie la huelga y salga victorioso. Esa es nuestra desvelo, nuestra preocupación, y nuestro primer análisis. El contexto es otra vez, vamos a ir a un conflicto en el que vamos a estar solos. Porque el resto de los estatales en la provincia han acordado la cláusula por seis meses. Y vamos a ir a una huelga en la que probablemente a nivel nacional, salvo Santa Fe, provincia conducida por quien es la secretaria general de Setera, va a estar de huelga con nosotros el lunes y el martes seguramente, porque la respuesta del gobierno de Santa Fe también ha sido considerada insuficiente. Por lo tanto, el Chubut, compañeras, no cobran los sueldos. Los compañeros del Chubut no han cobrado los salarios, no cobran los jubilados, se ha desmoronado la inversión educativa. Nuestra situación tenemos que ponerla en valor. Señor, nosotros no estamos disputando desde un lugar de pérdida. Estamos disputando desde un lugar en el que queremos mantener las condiciones conquistadas por nuestra lucha. No queremos resignar nada de lo que nos costó tanto defender durante estos cuatro años del macrimo y durante tantos años del movimiento popular de Eugenio Ateno en nuestra provincia. Por lo tanto, señor Toronagua. En ese contexto, nosotros tenemos el coraje, la valentía y la condición de iniciar este plan de acción, porque consideramos que es insuficiente la propuesta que hizo el gobierno y porque entendemos que los pliegos no son ocurrencia de las condiciones. Son una construcción política que hacen los trabajadores y las trabajadoras en sus asambleas. reclamar la continuidad del IPC fue votado en esta asamblea tres años consecutivos, aún con votos de la oposición que ahora lo reclaman como si ellos lo hubiesen defendido alguna vez. La continuidad de la cláusula y la actualización es una contista de la clase trabajadora de la provincia de Eugenio y no estamos dispuestos a resignarla. Y claramente está súper votada. No hay ninguna discusión sobre eso. Con relación a la corrección de los puntos, compañeras y compañeros, también fue una decisión de asamblea en 2014 que la conducción de ese momento quedó a mitad de camino y venimos recuperando camino a camino, año a año, para lograr esa corrección. Se generaliza y se cumpla. Y la necesidad de que nos paguen el material didáctico lo que gastan las maestras y los maestros para sostener la tarea educativa es de justicia. Muchos trabajadores cobran aponos por la roma de trabajo. Nosotros necesitamos que nos paguen lo que gastamos para enseñar. Es un derecho y un culo de justicia que así lo reclamemos. Por lo tanto, no hay ningún capricho ni ninguna locura individual. Es un reclamo sentido y colectivo el que estamos llevando ya al gobierno de la provincia. Y claramente, compañeros, defender las condiciones de aprendizaje y defender las condiciones de enseñanza y defender la inversión educativa en infraestructura escolar. La defensa de los jardines de infantes es una bandera que nosotros la venimos obteniendo como colectivos de trabajadores y de trabajadoras. No es propiedad de ninguna agrupación interna de ATEN. Los que están acá saben cómo defendemos los espacios del CEPI, cómo se defienden los espacios en las escuelas de adultos, cómo se defiende la escuela media, cómo se defiende la ruralidad, cómo se defiende cada espacio donde hay un niño o una niña o un joven estudiando, aprendiendo y construyendo conocimiento con ese trabajador de la educación que ha afiliado a ATEN que pierde continuidad a la educación pública. Para terminar, aderimos a la moción de 48 horas la semana que viene y 48 horas la próxima semana y evaluar la cantidad de nuestro plan de lucha que va a torcerle el brazo al gobierno, que va a lograr la totalidad de empleo en la medida que construyamos. ¡Más seguridad en la calle con las compañeras y con los compañeros como lo hemos hecho históricamente! ¡Gracias compañera! ¡Gracias compañero!